Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. La economía de Irlanda estaba destruida en los años 80. No sé si les hace acordar a algún otro país. El Producto Bruto Interno de Irlanda, como proporción del promedio de la Unión Europea, se había estancado alrededor del 60% desde 1961. alcanzó el 70% hacia 1990 y superó el PBI promedio de la Unión Europea en 1999. En nueve años, en menos de una década, Irlanda lo había hecho. Para alcanzar semejante éxito, la economía irlandesa tuvo que crecer. Durante el periodo 94-99, a una tasa de más del 9% anual. Recordarán las famosas tasas chinas, se decía cuando alguna vez la Argentina creció así. Esa tasa fue aproximadamente tres veces superior a la ofrecida por Estados Unidos, por tomar un ejemplo de una potencia. En la actualidad, hay más de mil empresas de capital extranjero en Irlanda. Durante los últimos 40 años, estas empresas han contribuido enormemente al desarrollo de esa economía y hoy suponen por sí solas el 70% del total de las exportaciones irlandesas. ¿Por qué les traigo esto? Ya van a ver. Desde una posición económica igual o peor que la que presenta la Argentina hoy, Irlanda llegó a convertirse en una economía desarrollada a punto tal que se la bautizó como el tigre celta en asociación con los tigres asiáticos que estaban de moda en esos años 90. ¿Cómo lo logró? Básicamente bajando impuestos y reduciendo su gasto público. Pues bien, en la Argentina, con la que intentamos hacer el paralelo, en la Argentina de hoy se hace o se intenta hacer exactamente lo contrario. Esta semana, la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del PON, dijo que va a haber una reforma impositiva, la tan mentada entre otras. Pero no para bajar impuestos. Adelantó que se van a subir. A contramano de Irlanda de los 90, pero también a contramano del mundo actual. Ya no hay más lugar para aumentar la presión tributaria que hace que los argentinos que están en la formalidad deban trabajar medio año para el Estado. Pero parece que el gobierno quiere exprimir más ese limón. Siempre el mismo limón. Los tributaristas explican que, además de ser excesivo, inoportuno, un aumento de impuestos puede ser, además, ineficaz a los fines recaudatorios que está mirando el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque se produce el famoso efecto de la curva de Laffer, que implica que llega a un punto de la presión tributaria en un país en el que subir más los impuestos no aumenta la recaudación, sino que la reduce. Porque el incentivo a evadir es muy alto. Y porque, además, se resiente el aparato productivo. Y al producirse menos, también se pagan menos impuestos derivados de esa producción. Por la contraria, una baja de impuestos, como hizo Irlanda en el ejemplo dado, puede hacer que, en lugar de disminuir la recaudación, esta suba. Porque las empresas que están en ese país producen más y pagan más. Y porque, además, también como pasó en Irlanda, más empresas extranjeras se radican en el país debido a que tienen un menor costo impositivo y eso agranda la torta. Es decir, que se le mire por donde se la mire la intención de aumentar impuestos no parece lógica. Pero, ¿qué es lógico en la Argentina de hoy? Se la intentará hacer, claro está, bajo el relato ya conocido de que el aumento será solo para los que más ingresos tienen. Para los ricos. Pero, aún, en el caso de que se acepte ese argumento, cabe preguntarse, como me dijo un importante tributarista, ¿pagan poco o mucho actualmente los que más tienen? Y él mismo se respondió, pagan mucho. Porque tienen una alícuota de 2,2% sobre bienes personales, que es una de las más altas del mundo. Y porque, además, pagan el famoso 35% de ganancias, la alícuota mayor de ese impuesto. Sin contar que, además, los comprenden las generales de la ley, por lo cual pagan todo el resto de impuestos provinciales y municipales y los que ustedes se imaginen. Entonces, la pregunta es, ¿hay lugar para que se le haga pagar más a esa gente? ¿O lo que se va a lograr será que esos contribuyentes busquen radicarse en otro país, como ya están haciendo algunas grandes empresas? La respuesta a esa pregunta parece ser obvia. Y, una cosa más, ¿cómo se haría ese aumento de impuestos que se está analizando? Bueno, es casi seguro que será mediante un incremento de la alícuota de ganancias, que hoy va desde 5% para los de menores ingresos hasta 35%, como se dijo, para los de mayores ingresos. Bien, ese tope de 35% se correría hasta 41%. Esto, en el caso de las personas humanas, pero también en el caso de las personas jurídicas, las empresas, habría aumentos. El gobierno de Mauricio Macri, les recuerdo, les había bajado la alícuota de ganancias a las empresas a 25% con la intención de ir reduciendo aún más, hasta llevarla a un 20%. El actual gobierno ya la había vuelto a subir a 30% y ahora se estima que en este impuestazo, podemos decir, la llevará a 35%. ¿Puede haber más? Se preguntarán en este mismo momento. Sí, siempre puede haber más. En el país que intenta tapar con parches los efectos ocasionados por la propia impericia de su política económica. Como este aumento de impuestos puede provocar que muchos intenten radicarse fuera del país, no son pocos los tributaristas que sospechan que podría instaurarse un impuesto a la radicación en el extranjero. Es decir, un gravamen a la salida del país. Otra vez, un parche para tapar una sangría provocada por la propia ineficacia económica. Trabajar seis meses, escuchen bien, seis meses para pagar impuestos como pasa en la Argentina no es necesariamente algo malo en todos los casos, pero sí es malo aquí. En los países nórdicos con los que les gusta compararse al presidente Alberto Fernández, existe una presión tributaria similar. Pero, ¿saben qué? Los contribuyentes los pagan con una sonrisa. Y no es una forma de decirlo. Es literal. Lo pagan con una sonrisa. Es más, en Dinamarca el gobierno intentó bajar los impuestos justamente para atraer más empresas y generar así más empleo. Y los ciudadanos votaron en contra de esa reducción. ¿Por qué será? Bueno, porque allá no existe otro disparate argentino llamado doble imposición, que significa que los argentinos pagamos impuestos altísimos que deberían ser destinados a cubrir salud, educación y seguridad. Pero, como no lo hacen, además de pagar esos impuestos, cada uno de nosotros debe pagarse por su cuenta salud, educación y seguridad. Eso es lo llamado doble imposición. El ciudadano nórdico, la empresa radicada en alguno de esos países, paga gustoso porque sabe que eso le vuelve a él y a la sociedad en forma de mejor calidad de vida. El contribuyente local al que ahora se le pretende aumentar el impuesto ni siquiera sabe a dónde va ese dinero. Lo intuye, por supuesto. Una buena oportunidad para que lo sepa se presentará en dos semanas apenas, cuando se presente en el Congreso la ley de presupuesto, la llamada ley madre. Pero saben que hace décadas que esa ley, aunque se llame madre, no es más que papel pintado porque luego no se cumple, se cambian partidas y se hace lo que se quiere con los ingresos y los egresos de la economía argentina, del Estado en realidad. Mientras tanto, parece que esta semana, sí, esta semana que comienza mañana, sí, Alberto Fernández presentará sus famosos 60 puntos para reactivar la economía, porque ahora el foco está en la economía, por eso tampoco mencionó tanto cuarentena, por eso también no hizo un anuncio tan pomposo como las anteriores renovaciones del aislamiento obligatorio. Se habla de impulso a la construcción con el plan Procrear, de impulso a la industria y de impulso a las exportaciones, entre otras. ¿Esos 60 puntos serán ideas genuinas de Alberto Fernández y su gente? ¿O como en el caso del aumento de impuestos, se tratará de medidas pergeñadas por el ala kirchnerista, que ya lo empujó a amagar con la expropiación de Vicentín, a impulsar la polémica e inoportuna reforma de la justicia o a declarar de interés público a la telefonía, la televisión por cable e internet? Es que, como analizó la periodista Laura Di Marco esta semana en su programa de La Nación Más, Cristina, no está aplicando algo diferente al plan que tenía en mente Parascioli en caso de que este hubiera ganado en 2015. Es decir, una figura formal en la presidencia mientras el poder real reside en Uruguay y Juncal. La puerta de hierro cristinista. Es decir, su plan inicial siempre fue convertir a Alberto de Nuncioli maquillado, claro está. Lo está logrando, dice Di Marco. Esto significa, dice además, que Alberto es una víctima a la que la clase política tiene que rescatar de ninguna manera. no es víctima, dice. Él aceptó ese juego y en el mejor de los casos es funcional a ella. La psicología seguramente tiene más cosas para decir sobre este vínculo tóxico que la ciencia política. Tóxico, dice Di Marco, porque el que se daña es él, el propio. Alberto Fernández como lo estamos viendo con la baja sistemática en su imagen positiva y lo que es más grave daña también al país. y a todos nosotros concluyó esta periodista. Ojalá que como se le pide desde hace meses, también desde aquí, desde este editorial, Alberto reaccione, tome el toro por las astas y dé un golpe de timón en una Argentina que va a la deriva y a contramano del mundo con una estrategia de los años 50 que incluye cierre de la economía, cepo, suba de impuestos y desborde fiscal y monetario. Si esa estrategia no funcionó en los años 50, mucho menos lo hará ahora con una economía mucho más dinámica. Ojalá que haya un cambio. Empezamos así. Somos Pymes Radio. Si tenés que salir, usá tapaboca. Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados, estamos con vos. Elegí Comahue por 780 pesos. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina. Nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 115050-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones, alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comahue por 780 pesos. Si tenés que salir, que solo sea porque es necesario. Infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 115050-0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo. Somos como vos. Somos Pymes. Muy buenos días, Charlie. Saludo a nuestros oyentes que nos acompañan en Somos Pymes Radio como en cada programa. Un placer escucharte en tu editorial y me quedé pensando cuántos impuestos pagan las Pymes en Argentina Pro. será para otro momento. Así es. Sí, va muy dirigido eso también a nuestras queridas Pymes. ¿Cuántos impuestos que asfixian y las hacen menos productivas? Sobre todo en este momento tan duro. Pero si te parece, Ale, vamos a presentar a nuestro primer invitado del día. Vamos a ir a hablar con Uri Iskin. Es CEO y cofundador de HIT Cowork. Ya nos va a contar de qué se trata y qué están haciendo ahora en plena pandemia y cuarentena. Uri, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buen día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿fue furor en algún momento la modalidad esta de coworking, que es lo que vos trabajás? Pero imagino que, como a tantos otros sectores, lo que fue pandemia barra cuarentena los complicó bastante. Tuvieron que, seguramente, aplicar fórmulas que no tenían previstas o quizá, bueno, si las tenían previstas decían, ojalá no tengamos que aplicarlas, ¿no? ¿Querés contarnos un poco en qué están, cómo está el negocio? Dale, sí, cómo no. Correcto. A ver, igualmente, nuestra lectura es, así como bien dijiste, ¿no? O sea, antes de todo esto fue furor coworking y realmente vemos un espacio donde seguir haciendo furor, ¿no? O sea, yo soy los que creen que el impacto de COVID más que cambiar tendencias, ¿no? Que el mundo estaba yendo para un lugar y de repente empezó a ir hacia otro es acelerar lo que se venía ya dando. Así que, realmente vemos esto como un catalizador. Obviamente, en el corto plazo, como todos sabemos, ¿no? O sea, bien contabas de lo que están sufriendo las pymes hoy en día, realmente eso también lo vimos, ¿no? En lo que es, sobre todo, la cuarentena, la imposibilidad de ir a trabajar a las oficinas. Así que, bueno, nosotros, obviamente, a raíz de esto, bueno, tenemos que adaptar todos nuestros manuales, protocolos para operar en esta modalidad. Tenemos un servicio muy apuntado dirigido a grandes empresas, empresas corporativas que contratan nuestros servicios. Estamos operando en Argentina, en Chile, en Perú. Estamos a eso de abrir Brasil y, bueno, nos agarró todo esto en mitades, en algunos casos, con obras que tenemos que frenar o, bueno, en otros casos, también teniendo clientes esenciales que tenían que seguir operando. Así que, bueno, tuvimos que, básicamente, como todos hacemos, sobrevivir a estos momentos, transformarnos en cuanto a todo lo que es manuales, protocolos, seguro y higiene para adaptarnos a esto. Y, bueno, obviamente, también nos ha volteado todo lo que es el principio de la pandemia, esa restricción de liquidez que se estaba viendo en la cadena de pagos. Pero, a ver, nosotros somos operadores de espacios de trabajo, entonces, obviamente, lo que hicimos fue conectar muy bien ahí oferta y demanda, ¿no? Lo que hacemos es, básicamente, teníamos clientes, empresas que nos pedían algún tipo de ayuda para, nada, para sobrevivir, ¿no?, a estas restricciones donde nos pedían algún tipo de descuentos y, obviamente, los fuimos otorgando en la medida también nosotros podríamos obtener lo mismo de parte de los propietarios, ¿no?, esa flexibilidad tan necesaria para atender esto. Así que, eso hemos estado haciendo de pronto. No, mira, una duda que surge, ¿no está regulado, ¿no?, la actividad de co-working en la Argentina? Mira, a ver, no, no está regulada la actividad de co-working, hay un montón de regulaciones con respecto a el mercado inmobiliario, a lo que es una oficina comercial como debe ser en cuanto a necesidades de instalaciones, medidas de seguridad, de higiene, incendios, y puntualmente la ciudad de Buenos Aires ha estado empujando un cambio en el código urbano de planeamiento que ya se implementó, donde se empezó a regular en la existencia de estos espacios de co-working, ¿no? O sea, de todas maneras, HIT, dentro de lo que es ese gran mundo de co-working, es, nada, siempre nos hemos posicionado como un operador de espacios flexibles de trabajo que engloba co-working, pero también ofrece muchas otras cosas, ¿no? Básicamente, en nuestros clientes puedes encontrar grandes empresas que en vez de hacerse por sus propios medios y recursos sus oficinas, asisten, acuden a HIT para que HIT lo resuelva por eso. O sea, lo que te quiero decir con esto es que vas a encontrar en nuestros servicios lo mismo que encontrarías en una oficina común y corriente de una empresa, solo que le estamos resolviendo todo un paquete de soluciones a las empresas. Sí, sí, mediante un alquiler es una forma práctica, ¿no? No invierte en una propiedad de la empresa o en levantar un edificio o comprarlo o lo que fuera, sino que se alquila, básicamente esa sería la explicación, un espacio de trabajo. Correcto. Te va a hacer una pregunta mi compañera, Alejandra Tirazar. Hola, Uri, ¿qué tal? Muy buenos días. Pensaba en este contexto de la nueva ley del teletrabajo que lo regula, estaba viendo que ustedes ofrecen un HIT en casa, ¿esto fue previo a toda esta nueva forma de trabajar? ¿o es algo que han implementado este último tiempo el famoso HIT en casa que ustedes proveen a sus clientes? Bueno, muchas gracias ahí por esa investigación. Sin dudas, surgió ahora, a ver, nosotros, nuevamente, nosotros hasta ahora veníamos, como ustedes mismos dijeron, ¿no? con mucho viento en popa, en un crecimiento exponencial, ¿no? De nuestros servicios, nuestras operaciones, esto nos obligó a revisar las soluciones que nosotros estamos brindando y entre otras cosas lo que identificamos es que, obviamente, es este nuevo espacio de trabajo, ¿no? O sea, el espacio de trabajo ya no es solamente trabajo en la oficina, sino, bueno, ahora estamos todos obligados y forzados a experimentar lo que es el trabajo remoto desde nuestras casas, que no es lo mismo que el teletrabajo, ¿no? Y lo que va a venir seguramente a seguir profundizándose, pero, bueno, entendimos también que la complejidad del problema se agravó para las empresas y hay mucho que podemos nosotros seguir haciendo desde nuestro lugar para resolver y apoyar en este sistema, en este sentido, ¿no? Así que, por eso, fue algo muy exploratorio nuestro, nosotros, desde el día uno, buscando también estar muy cerca de nuestros clientes y manteniendo cerca la relación, nosotros les enviamos a nuestros propios clientes actualmente sillas de trabajo ergonómico a las casas de sus colaboradores y la verdad que fue muy bien recibido, levantó mucho interés en toda una serie de empresas ya no clientes nuestras, así que decidimos lanzar este producto, este servicio nuevo que es Gita en Casa, donde con una membresía accedés a la posibilidad de tener la silla ergonómica en la casa de los colaboradores, un kit de teletrabajo, acceso a nuestros espacios, ¿no? Porque se va a venir mucho eso, o sea, nosotros no creemos que va a ser o voy todos los días a la oficina o no voy ninguno y trabajo de casa, va a haber una solución híbrida, flexible, mixta, donde las empresas, diferentes áreas, las empresas, diferentes colaboradores de cada área, van a estar eligiendo un poco su combinación de trabajo mejor para cada uno, ¿no? En la medida que la empresa acompañe esta tendencia y qué mejor que poder contar con tal vez, bueno, una oficina central de la empresa, poder tener buenos, no sé, recursos para trabajar desde la casa y también estos espacios alternativos, ¿no? Terceros, donde con la membresía cita en casa, vas a poder entrar a trabajar en cualquier otro hit que esté más cerca de tu casa, entonces creo que eso también ayuda a lo que se va a venir. Eso sería como un cambio que, bueno, obligado por la pandemia cuando se llegue a lo que se llama la nueva normalidad, Uri, pero te pregunto por último algún cambio que, olvídate de que se soñaba o se pensaba en el coronavirus, ¿qué se venía en el co-working que quizá siga estando vigente cuando pase esto del coronavirus? Pero digo, ¿qué cosas se podían llegar a implementar novedosas dentro de lo que ya se conocía como co-working? Esta es una, pero es obligada por lo que va a ser la nueva normalidad, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto se va a seguir profundizado no solo de lo de el hit en casa, sino la posibilidad de consumir de una manera mucho más flexible y on demand, ¿no? O sea, lo que nosotros hace rato veíamos como un hombre que le poníamos aparte de nuestros productos y servicios es el space as a service que tomaba prestado la industria del software, ¿no? Antes vos tenías que comprar el hardware, todo el equipamiento para tener un sistema y ahora está todo en la nube, contratás y descontratás a medida que necesitas y vas escalando. Lo mismo creo que es lo que necesitan las empresas para los espacios de trabajo y es lo que nosotros venimos ofreciendo y venimos cumpliendo con eso. Y el siguiente cambio que se viene es el on demand, ¿no? Es, ok, no solamente lo tomo a medida que voy creciendo, sino dónde quiero y cómo quiero. Eso es un cambio más. el uso de la tecnología para todo esto la verdad que también es algo que vemos que va a venir. Otras tendencias que les puedo escribir es, a ver, el sector de co-working arrancó en la industria de una manera muy fragmentada, ¿sí? O sea, se ven muchos competidores pequeños que creo que son los que más la tienen más difícil para atravesar este tipo de situaciones, ¿sí? Nosotros ya estamos operando con una escala muy grande que te permite obtener justamente los rendimientos de la economía de escala tan necesarios para este negocio y también lo que se viene es esto de co-working o espacios de trabajo por comunidades y actividades, ¿no? O sea, según cada sector de industria, o sea, encontrar nichos que empiecen a operar así, o sea, se veía ya surgir los primeros co-working para, por ejemplo, abogados, por ahí para arquitectos, una especie de co-working temático para usar eso también lo vemos y después, bueno, a ver, grandes propietarios de superficies comerciales hoy en día están repensando, ¿no?, qué hacer con sus grandes tenencias, con sus activos y es posible también que ellos mismos necesiten de un operador como nosotros para flexibilizar y rentabilizar sus netos. Eso también vamos a estar viendo. Ahora también post-tendencia a los hoteles, ¿no?, es otro gran cuestión, sin interrogación, ya estamos viendo, no sé si ustedes vieron esto del Sheraton de Retiro, queriendo empezar a meterse también en este espacio, así que va a venir bastantes cambios en la industria que son todos muy prometedores y sobre todo esto, van a dejar en evidencia lo importante que es contar con una solución flexible para lo que se viene. Bien, Uri, muchísimas gracias, muy claro todo lo que nos has contado, te mandamos un abrazo grande, gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Fue Uri Iskin, CEO y cofundador de Hit Cowork. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio, lo revivís en SomosPymes.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familia, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra Ecomedios 1220 Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni. Continuamos con Somos Pymes Radio y ahora queremos decirte que si tenés una pyme, te contamos que hoy, más que nunca, garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar, porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera, facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Para más información ingresas a www.garantizar.com.ar Y ahora, amigos, ¿saben qué es una estación al servicio? Una estación al servicio es una estación al paso donde podés pasar por las tiendas full, recargar energías y seguir. Una estación al cuidado con lubriexpertos de YPF Boxis que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto. Una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas. Y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app YPF y Serviclub. Por todo eso y mucho más, cada YPF es más que una estación de servicio. Es una estación al servicio. Charlie, andás por ahí. Acá estoy, por supuesto. Muchas gracias, Ale. Una estación al servicio. Recuérdenlo, amigos. Ahora nos vamos a ir a, bueno, a tratar de explicar la economía, como siempre tratamos de hacerlo, pero ahora con alguien que la tiene realmente muy, muy clara. Vamos a hablar con Fausto Espotorno. Él es director de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, Fausto. Siempre la tenés fácil, ¿no? Para explicar la economía argentina. Pero te quiero llevar a, bueno, ¿qué es lo que estás viendo vos de este momento? ¿Qué es lo que más te preocupa de la economía argentina? Mirá, me preocupa dos cosas. Una es la velocidad en la que la economía puede rebotar y cuánto va a rebotar. Porque no creo que volvamos a rebotar hasta todo lo que perdimos en esta pandemia, ¿no? No lo creo, porque muchos negocios dejaron de existir. Hay mucha gente, me preocupa sinceramente, mucha gente que está yendo del país, definitivamente. Sí, yo lo palpo. Así que vos que seguramente consultás con mucha más gente también, lo debés ver. Se ve muchísimo, se palpa muchísimo. Mucha gente está yendo del país. Y eso implica recursos que no van a estar, ¿no? Empresas que no van a existir, gente que no va a estar y tengamos en claro, los verdaderos recursos de la economía es la gente. Y te lo pongo como sencillo, no es lo mismo el... Blockbuster en su momento, una gran empresa, una gran empresa. Pero la gente que está dentro de Blockbuster pensó que el futuro de la Internet no existía y bueno, decidió entrechazar la oferta de compra a Netflix y la que quebró fue Blockbuster. Entonces, una empresa, por más capital que tenga, sucursales por todas partes del mundo, no es nada si la gente que lo maneja no lo entiende. No es bueno. Eso hay que tenerlo muy claro porque la economía no es la gente. El mercado es la gente. No hay otra cosa, no hay gente de traje que es el mercado. Cuando se habla del mercado se piensa en gente de traje que operan bonos, eso es el mercado financiero, pero el mercado del que hablamos los economistas es la gente resolviendo problemas y ofreciendo productos y vendiendo servicios. Entonces, que gente se vaya, que empresas cierren implican recursos que no se van a volver a recuperar. En segundo lugar, que me preocupa muchísimo es la inflación. La inflación por ahora se mantiene controlada y baja, pero estamos en una recesión del 13% en la caída del PBI que está ahí en el 12, 13%, no sé, 11 y medio, ponemos el optimista, 11. La peor recesión de la Argentina, estamos hablando de una inflación mensual del 12 y medio por ciento, que ha analizado casi 30. En la peor recesión de la historia de la Argentina. Entonces, ¿qué pasa cuando se recribe? Y con muchos precios ficticios, pisados. Con muchos precios ficticios, pisados, obviamente, con costos que están en otro lado, salarios que no se están recuperando, bueno, muchos, muchos, muchos precios congelados. Entonces, me queda claro que cuando la economía empieza a tomar velocidad, también lo va a hacer la inflación, ¿no? Sí. Ahora, dentro de esas dos preocupaciones, que son muy puntuales, ¿qué lugar le das, por ejemplo, al sesgo estatizador del gobierno? Que nunca nos queda claro si realmente lo piensa Alberto Fernández, pero lo cierto es que lo hace o lo intenta, ¿no? Que agregaría el tercer punto, es una buena pregunta y en realidad es algo que debería haber dicho. El segundo punto es que las reformas que está planteando el gobierno son todas equivocadas. El tercer punto, digamos, más allá de la inflación y la actividad económica, cuando ves la acción del gobierno, está en un proceso de reformas equivocadas. Ejemplo de esto, la reforma judicial que no le interesa a nadie más que al gobierno, ¿no? Cuando en realidad a la gente le interesa a la seguridad, pero sabemos que la reforma judicial que está aplicando no es para la seguridad de la gente, más para el tema de los políticos. Sacando algún tema como narcotráfico de que se puede ocupar la justicia federal, pero gana narcotráfico, en pequeño, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, en materia de economía, piensa que pueden resolver problemas que el mercado no va a resolver, es un error que agarrafal. El Estado, ¿cuántas empresas estatales exitosas salen a la historia económica argentina? Una, menciónenme, una, y hablamos. No hay ni una, ¿está? Ni una empresa exitosa en la historia económica argentina, estatal. Entonces, salió el tema de la dirobia, se vence la, 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 ¿cómo es la concesión? El año que viene, no estaba funcionando muy bien, bueno, hay que cambiar la dirobia, pero la solución del Estado es estatizar, crear una empresa estatal de gente que nunca manejó un barco, que no sabe ni, que apenas sabe lo que es un río y este, y quieren hacer, manejar la dirobia, ¿no? Nada. Sí. Un desastre, en el sentido. Después, las comunicaciones, poner precio máximo, bueno, la gente, no sé si lo sabe el negocio, pero estamos hablando de un negocio que es básicamente el avisado. Cuando uno ve vende la televisión y ve CNN o Fox Sports o lo que fuera, piensa que le estás comprando señales, ¿no? Cuando uno paga el cable, está comprando la señal a una empresa extranjera, que te cobran dólares. ¿Ah? Entonces, y vos fijas el precio. De hecho, el streaming nos lo cobran en dólares, si vamos al caso. Cuando nosotros contratamos el streaming, somos una especie de operador, vamos a decirlo así, que pagamos en dólares un servicio audiovisual. Claro. Exactamente. En el fondo, cuando uno, si uno podría eliminar, por ejemplo, yo creo que probablemente el futuro de la televisión por cable sea el streaming, donde uno va a tener contratado Netflix, Amazon, Prime, HBO, Fox, todo por separado, que es lo que hace hoy el cable. El cable hace eso, compra, paga, paga cada uno de todos ellos y te lo transmite, y te vendemos el paquete. ¿Está? Eso es el cable hoy en día. Entonces, en realidad, lo que hacen los canales dedicables es eso, en vez de que vos compres Netflix y Amazon Prime, HBO, y Fox y todos los servicios por separado, ellos los compran todos juntos y te lo venden en paquete, en el fondo. Bueno, pensad de esa manera. Internet, ni te cuento, son todos sacando la gente del servicio, pues todos, cobre, fibra óptica, mantenimiento de una red de insumos importados. Y además de incompetencia libre, porque vos podés cambiarte hoy a claro, mañana a telefónica, mañana a personal, en cuanto a celulares, en dos patadas. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, lo que va a suceder ahí, que has dicho y dicen tus colegas, que ahí no va a haber inversión. O sea, dentro de unos años vamos a tener peor cada uno de esos servicios. Exactamente. Lo que va a pasar ahí y además, perdón, acá viene el punto, que me parece que hay que entenderlo en cuanto a la profundidad de la equivocada creencia de los argentinos. No hay forma de que el Estado regulando precios sea más eficiente que el mercado dejando la libre competencia. Si hay competencia libre en el mercado de Internet, de celulares, etcétera, no hay forma, al poner un precio máximo lo que estás haciendo es empujar la calidad del servicio. Y vas a tener un servicio peor del que vos querías tener, aun si prefieras pagar más. Entonces, es una tontería ir por ese camino. Es una tontería ir por ese camino. Lo que vas a hacer es empeorar todo. De última, si vos me decís, che, yo creo que el mercado no es lo suficientemente competitivo, bueno, desregular, abrir el juego y tratar de hacerlo más competitivo. esa te la compro, ponele. Lo mejor que puedo hacer es poner un precio máximo. Pero no esto. Pero bueno, a mí lo que me preocupaba y era lo que te preguntaba, es el sesgo. En el mercado de las telecomunicaciones, en general, es falta de competencia porque los municipios y provincias y los estados quieren cobrar mayores concesiones. No seamos giles. Si falta competencia en algún mercado es porque hay alguien en el estado que está veniendo una concesión de monopolio. Claro. Fausto, ¿qué pensás de estos ya famosos 60 puntos que parece que esta semana va a anunciar Fernández, el presidente de la nación? ¿Rescatás algo de eso? ¿Será más de lo mismo? No los conozco. No los conocemos. Es una cosa que también me está asombrando mucho, que es una reforma judicial. Y no lo compartís. Entonces nadie sabe realmente de qué se trata. ¿Cómo se hace? Además, ¿te acordás que hasta hace unas semanas tenían cláusulas secretas la reforma judicial? ¿Querés hacer medidas económicas? No lo compartís. Los economistas no lo saben, no saben si está bien, no te pueden dar una opinión haciendo esto, me parece que es una tontería. Conocemos tres o cuatro cosas pero no sabemos si son ciertas o no. Va a haber un aumento de impuestos, muy probablemente, pero que ya es ridículo, pero en Argentina subir impuestos es como tirar la arena al sal, están muriendo todos de sed y vas al sal y te tiran más arena. Bueno, acá tenés un vaso de arena para que te tomes. Claro, sí, sí, aparte el mundo está bajando. O sea, el mundo está bajando de impuestos. Te tomo la delgada público, ponele, que no se baje ahora porque es un momento de crisis, de emergencia, pandemia, pero los impuestos, el mundo está bajando, recortando, perdonando. Está claro que el Estado en estas condiciones tiene que ser mucho más eficiente en el uso de los recursos. Va a tener que recortar aquello que no necesita y eso es lo que hacemos todos cuando hay crisis económica. Recortamos aquello que no necesitamos y tratamos de obtener aquello que sí se necesita. Y además, en general, cuando falta empleo, etcétera, la solución no es dar más planes sociales, la solución es tratar de generar más empleo. ¿No? Totalmente. Y por el lado del dólar, ¿cómo lo ves? Porque ahí también se les están acabando los parches para poner. Bueno, el problema, a ver, vamos a ser sinceros, el gobierno, yo creo que ahí soy un poco menos crítico con el manejo del gobierno por ahora, ¿no? Yo creo que el gobierno lo que se encontró es un cepo cambiario, un default de la deuda, eso con eso sumió y después la pandemia, ¿no? Que es, bueno, te entran a, ya venías con un problema grande y te entran a bombardear. La verdad es que no me quedan muchas opciones. Lo que sí, y lo que está haciendo es evaluando el tipo de cambio para mantenerlo en línea con lo que llamamos la paridad teórica de equilibrio, o sea, esto es el tipo de cambio que equilibra la cuenta corriente, más o menos. Está un poco atrasado si querés, pero podría ser un poco más. Hasta ahí el manejo puramente cambiario del tema, uno hasta te diría es, tiene cierta interracionalidad. Ahora, el problema es que es un problema económico entero para poder salir de eso, porque sabés que todo eso es temporal, ¿sabés? Y bueno, entré ya con cepo, tenía que arreglar la deuda, ganar la pandemia, la verdad es que vos tenés que salir del cepo, para lo cual tenés que generar confianza, y la peor forma de generar confianza es fijar pesos máximos, estatizar negocios, etc. Totalmente, está siendo en sentido contrario. Creo que es el problema, el problema no es exactamente la política cambiaria, sino todo lo demás. Entonces, claro, después te quedás con la necesidad de mantener la política cambiaria de dónde estás, porque si liberás el tratón de moño es porque todo lo demás no está funcionando. entre otras cosas, bueno, las exportaciones, que por lo menos el discurso de las exportaciones es queremos incentivarlas, porque es una de las canillas de dólares genuinos, pero por otro lado, bueno, no han hecho otra cosa que aumentar las retenciones, que es absurdo, ¿no? Bueno, por ejemplo, no están dejando entrar extranjeros a la Argentina, que sería una buena exportación de turismo, cuando, por el tema de la pandemia, pero a ver, el mundo está sin pandemia, nosotros estamos con pandemia, en realidad el problema no es que no entran a los extranjeros, probablemente sea que nosotros entremos a otra parte del mundo. Por ejemplo, para exportar más tenés que hacer acuerdos comerciales, no vas a entrar, esto es ridículo, porque vos vayas a decir, bueno, che, escúchame, quiero entrar a comercial con Estados Unidos, bueno, ¿se está haciendo algún acuerdo comercial? No, pero yo solamente le iba a exportar, vos no me podés exportar a mí, ah, no, pará, ¿cómo es eso? ¿Está? Si querés aumentar las exportaciones y tener valor agregado en las exportaciones, tenés que hacer acuerdos comerciales, A. B. Tenés que tener una economía estable, porque es muy difícil, a ver, si la economía es inestable, el único que podés exportar son commodities, esto tendríamos que ya saberlo a esta altura del partido, si la economía es inestable, solamente podés exportar commodities, ¿por qué? Porque exportar un producto en mayor valor agregado requiere construir un esquema de distribución internacional que se pueda sostener a lo largo del tiempo, o por ejemplo, ponés que vos vas a exportar autos, que la Argentina va a sacar una marca de autos, un empresario argentino desarrolla una marca de autos, acá no, en Italia, y las decís exportar a Estados Unidos, bueno, tenés que tener concesión en Estados Unidos, tenés que tener repuesto, tenés que tener un esquema de distribución de autos, tenés que tener servicios postventa, todo eso, pero todo eso en Argentina con la inestabilidad que hay, es imposible, les ha pasado un montón de exportadores de vino, por ejemplo, vino que es un producto mucho más sencillo que autos, porque, bueno, Sí, y que aparte está muy bien, es una industria que siempre se la reconoce, Exactamente, bueno, pero hablás con los productores y te vas a dar cuenta de lo que les pasa, se les aprecia el tipo de cambio y entonces el mercado internacional no es rentable, después se les evalúa el tipo de cambio y tienen que volver a salir a exportar, claro, eso sí da a cidenidad, mata la industria exportadora, ¿no lo puede sostener? Entonces, ¿cómo vamos a exportar productos de alto valor agregado si no podemos sostener la estabilidad de la economía? Entonces, una economía inestable lo único que genera es la exportación de commodities, y ahí te explicas porque el principal producto de exportación argentina son los commodities. Que son, además, los que tienen las mayores retenciones. Que son amables que tienen retenciones. O sea, parece lógico desde la necesidad de caja, pero es absurdo desde la intención de incentivar las exportaciones. Es que, como toda Argentina, es cortoclasista, ¿no? Uy, necesito plata a Argentina, vos, dámela. Chau. Ese es el razonamiento. Sí, bueno, te... Fausto, dos más te hago. Mirá, una, por ejemplo, si a vos te dieran la varita mágica, sabemos que esto es difícil, ya sabemos que está el teorema de Baglini, que es cuanto más te acercás al lugar donde se toman las decisiones, más complicado se te hace. Pero, visto desde afuera y desde analista experto que sos, te pregunto, si a vos te dan la varita mágica para mejorar la economía argentina, ¿qué medidas tomás? O por lo menos qué rumbo en dos o tres cosas das. Mirá, la primera cosa creo que lo que hay que salir a sostener es el empleo. Entonces, haría dos cosas. Simplificaría el sistema de contratación de personal, cambiaría el sistema de indemnización es por despido por un sistema de seguro de desempleo, de tal manera de que sea más fácil contratar gente y además garantizar a la gente de que si pierde el trabajo no pierde el ingreso. Y además, por otra parte, el sistema de que la gente sea contratada más rápidamente, o sea, que esté en menos tiempo desempleada. Reducirá costos, obviamente, todo lo que se puedan impuestos a la contratación de personal. Creo que monetariamente hablando, trataría de resolver problemas patrimoniales del Banco Central, en primer lugar, porque eso genera una serie de dificultades del Banco Central para mantener cualquier política monetaria. Después tenés que ordenar el gasto público de tal manera que el Estado gaste en lo que se necesita y empezar a implementar una baja de impuestos desde hoy diciendo, bueno, muchachos de acá a 30 años o a 10 años cuántos van a ser los impuestos en la Argentina para tener por lo menos entre 10 años los impuestos que sean sostenidos para la Argentina. Ahí está bien. Y creo que ahí en materia de gasto de impuestos hay que hacer totalmente al revés el razonamiento. El razonamiento es en qué quiere gastar la Argentina, qué gastos quiere tener el gobierno y cómo lo vamos a financiar. Y no al revés. Vamos con un impuesto a las ganancias para los más ricos. No, no. ¿Qué vamos a gastar? ¿Jubilaciones? ¿Planes sociales? ¿Hasta cuándo? Obviamente los planes sociales deberían ser completamente temporales si provee un programa de empleo serio. Y después ir abriendo la economía. Seguir con los acuerdos del Mercosul con la Unión Europea y otro tipo de acuerdos de esta cronística. y probablemente se pudiera eliminar la coparticipación federal de impuestos. Yo creo que eso es otro punto importante. Trasladar a las provincias impuestos que ellos los cobren pero no hay más coparticipación. Está bien. Perfecto. Tan buenos esos puntos. Fausto, lo hemos hablado alguna vez. Ahora sí, la última pregunta. Lo hemos hablado alguna vez incluso durante el gobierno todavía de Cambiemos de Mauricio Macri. Para vos ¿cuál fue el error económico, no político de esa gestión? Error económico para mí fue no atacar los problemas centrales de la economía. Primero no entender que la economía tenía problemas fiscales muy serios de movida. Yo creo que el gobierno de Cambiemos debería haber hecho mucho más al principio en materia fiscal. Yo creo que no tienen tan claro que el tema fiscal había que atacarlo el día uno. Que el programa fiscal era bajar el déficit en el primer año y medio. Así no te pasaba lo que te pasó. En cambio el gobierno de Cambiemos creo que en materia puramente económica el tema de atacar el déficit fiscal. Un déficit fiscal con el que le dio Cambiemos como el que va a tener Argentina el año que viene. Cuando decimos que el año que viene Argentina va a bajar el déficit primario en la mitad probablemente es el mismo que va a llegar Cambiemos. Es muy grande ese déficit primario. Eso lo tiene que atacar de movida porque si no atacás el déficit primario no podés bajar la inflación te das mucho etcétera. Entonces una cosa que hay que tener en clara para estabilizar cualquier economía necesitas eliminar el déficit fiscal. Eso no te garantiza crecimiento ni creación de empleo ni nada. Solamente te impide o te reduce el riesgo laboral de tener crisis financiera. Entonces yo creo que ese fue el primer problema. Al no resolver ese tema el gobierno se enfiló a una crisis financiera. Puso rombo a una crisis financiera que después le costó el gobierno. Sí. Ahora, bueno pero esa fue la famosa vos entonces eras el partidario él no pero estabas del lado de los partidarios del shock ¿te acordás que se hablaba mucho shock o gradualismo? Bueno Macri o su equipo eligieron gradualismo. Vos creo creo recordar que en alguna entrevista que te hice me habías dicho que no que había que hacer un shock cuando tenías todavía poder político los primeros años después te cobraban todas las cuentas si lo querías hacer al cuarto año o al tercero. Exactamente ese siempre me fue mi punto a lo sumo a ver porque si vos partís un gradualismo lo que te va a salir es lo que le pasó acá mismo que hace una pausa con total ¿viste? Si vos es un shock en las negociaciones políticas por ahí quedás en un gradualismo acelerado de última pero lo que necesitabas era evitar una crisis financiera si ya Cristina entregó el gobierno al borde de una crisis lo evitó el hecho de que el gobierno resolvió rápido el tema de la deuda y entonces generó qué crédito financiero suficiente como para patear pero en realidad el crédito fue patear la crisis a dos años después Sí, sí financiar ese gran gasto público o déficit que nunca se animó quiso o pudo cortar es así pero en realidad no se anima a nadie o no quiere nadie cortarlo Te lo pongo así el tema fiscal es que se puede separar en dos partes el problema déficit y el problema gasto son dos problemas diferentes completamente están vinculados obviamente por la contabilidad básica pero vos podés tener déficit alto con gasto bajo así que hay diferencias y las consecuencias son diferentes el déficit fiscal alto te genera crisis financiera te lleva a una crisis financiera creo que le pasó a Madrid y el gasto público alto te lleva a bajas tasas de crecimiento entonces en los 90 por ejemplo Argentina terminó con déficit fiscal insostenible además tiene un sistema de convertibilidad que lo llevaron a una crisis financiera pero el crecimiento económico en los 90 fue bastante bueno hasta que empezó la crisis financiera básicamente hasta el 98 en la pandemia la crisis financiera fue bastante bien después le agarró los asiáticos Rusia y toda la dificultad global y la crisis financiera final que te tumbó no tenías al tener déficit fiscal no tenías capacidad financiera para eso pero no tenías un problema de crecimiento porque el gasto público no era tan alto hoy hoy en Argentina hoy tenés el gasto público muy alto y el déficit fiscal muy alto entonces el resultado es que no creces y encima siempre estás al borde de una crisis financiera o cambiaria o infracionaria si es que no lo financiás con deuda entonces ya cuando a Macri le dieron el gobierno ya estaba hasta al borde de una crisis ¿se acuerdan? decíamos che acá la crisis no explotó estábamos al borde no tenés tiempo para el globalismo y ir de a poco menos un país con más credibilidad con Argentina sí eso es un tema muy delicado y el famoso ejemplo de la bomba que da para hablar muchísimo tiempo qué cablecito tocas para que no te estallen la cara y bueno finalmente te terminas estallando igual como le pasó a Macri en 2018 que ahí fue el comienzo del fin digamos pero bueno Fausto muchísimas gracias muy interesante hablar con vos te agradecemos esta comunicación y nada hasta luego un abrazo grande fue Fausto Spotorno economista y director de la consultora Orlando Ferreres y asociados lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 23 53 Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni Si tenés que salir usa tapaboca informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de Alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comagüe por 780 pesos Si tenés que salir que solo sea porque es necesario Infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Estás escuchando Somos Pymes Ya estamos comenzando la segunda hora de Somos Pymes Radio y queremos invitarte a que nos sigas a través de Twitter y también Instagram nos buscas Somos Pymes y ahí vas a tener toda la información pero ahora quiero contarte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y ahora amigos ¿saben lo que es una estación al servicio? una estación al servicio es una estación al paso donde podés pasar por las tiendas full recargar energías y seguir una estación al cuidado con lubriexpertos de YPF Boxes que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto es una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pase cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app YPF y Servi Club por todo eso y por mucho más cada YPF es más que una estación de servicio es una estación al servicio Charly Así es querida Ale es una estación al servicio lo repetimos siempre el otro día estuvimos comentando algo pero bueno no podemos obviarlo porque nuevamente como yo dije en un mensaje que fue más corto que en otras ocasiones porque el presidente parece ya querer obviar la palabra cuarentena y demás se volvió a extender este aislamiento social y obligatorio que nos tiene a todos bueno en nuestras casas por supuesto que se abrió mucho más y algunos en actividades esenciales desde el principio pero bueno con una traba incluso para movilizarnos y con con una traba que escuchaba por ejemplo a Matías Lamen sale ministro de turismo y deportes que bueno le preguntaban si tenía una estimación de cuándo volverían por ejemplo los vuelos domésticos ya no hablemos de los internacionales pero los domésticos y si bien no quiso que quedara como un título como una definición así concreta dice que si todo sigue así no se da ningún rebrote y demás bueno él estima octubre estima octubre vos decías recién mencionas la palabra concreto creo que en concreto lamentablemente no tienen nada como para informar porque sabés que esta semana también escuchaba un infectólogo que trabaja también para el equipo del gobierno y decía que ya están pensando nosotros lo hemos mencionado acá también Charlie en la época de fiestas que uno dice bueno pero recién estamos terminando agosto y cómo vamos a proyectarnos o pensarnos de aquí a diciembre pero bueno el año fue un año muy complejo para todos y ya muchos estamos pensando sobre todo quienes tenemos familia en otras provincias pero no no descartan la idea de prohibir las reuniones de más de 10 personas para esas fechas Charlie bueno por eso bueno ese es un tema que se va a seguir hablando y monitoreando día a día la verdad que sería tremendo vamos a pasar igualmente a otro tema ahora vamos a ir a nuestro próximo invitado de hoy vamos a hablar con Martín Quirós Ale él es consultor PYME especialista en empresas familiares un tema súper interesante en la Argentina y en cualquier país del mundo ¿no? ¿qué tal Martín? ¿cómo estás? buenos días Carlos Alejandra ¿cómo le va? ¿cómo están ustedes? muy bien muy bien bueno sos especialista en empresas familiares ¿no? en la Argentina tenemos varios ejemplos suelen ser muy longevas estas empresas tienen ciertas particularidades pero acá hay que sabe del tema sos vos y te queremos preguntar un poco cómo lo ves en este momento ¿no? sobre las empresas PYME familiares ¿cómo están atravesando este momento de pandemia? si mirá te cuento un poco yo de alguna manera de hecho soy quizá tercer generación de consultores porque mi padre José María Quirós y él siguió los pasos de su suegro Ricardo Steinkler así que nosotros también somos una empresa familiar y si como decís vos la mayoría de las empresas más o menos el 70% de las empresas en Argentina pero lo mismo pasa en América Latina son familiares muchas son PYMES otras son grandes empresas que son muy conocidas algunos de tus de tus auspiciantes lo son y son un claro ejemplo de eso y la verdad que sí lo que estamos atravesando es lo que nos toca vivir a todos venía escuchándolo escuchándote a vos a Fausto y las cosas que venimos escuchando respecto a la cuarentena y las restricciones son sumamente complicadas pero también es verdad que las PYMES tenemos decisiones para tomar nadie pensó que esto iba a durar tanto y no sabemos cuán lejos está la orilla y yo creo que los dueños de PYMES hay cosas que tenemos que tomar decisiones para garantizarnos o tener la mayor posibilidad de llegar a la otra orilla sobre todo en sectores que están muy golpeados ¿y cuáles son algunas de esas? Martín mira y sobre todo hoy tenés tres tipos de empresas las empresas que están trabajando o vendiendo más que antes más que les cambió su mix de productos o de clientes que tienen que renovarse no sé la industria alimenticia los distribuidores tenés empresas que quién sabe la facturación les bajó un 70 un 60% que es muchísimo y tenés empresas que están paradas no sé todo lo que tiene que ver con el turismo hotelería eventos y que esas necesitan reinventarse bueno en los dos últimos casos que son los que están más complicados lo que yo creo es que lo que tienen que ver es más que nada tenemos que ver las empresas en esos casos lo financiero más que lo económico buscar la liquidez obviamente bajar los gastos fijos que ya los han bajado todas las empresas y reinventarnos para llegar a la otra orilla no es un año obviamente para ganar plata pero tampoco es un año para estar trayendo plata de afuera de la empresa a un barril sin fondo yo creo que es un momento que también el empresario y la empresaria se tienen que cuidar ellos porque uno cuando está todos los días con ellos ve situaciones que son desesperantes y lo primero que se tienen que cuidar es ellos porque cuidarse ellos también es cuidar a la empresa y cuidar la economía de todos bien te va a hacer una pregunta si si te escuchamos perfecto martín te va a hacer una pregunta a mi compañera alejandra adirazat que tal martín muy buenos días un placer escucharte y sabes que pensaba digo como consultor de las empresas familiares ya pensar una empresa familiar implica roles que se confunden desde el vínculo familiar con el laboral en este tiempo donde el contexto cambia constantemente si tenemos por ejemplo dentro de la familia el padre pensemos en la empresa que tiene el padre que viene tradicional con la empresa que funciona hace años y los hijos que vienen con ideas nuevas con un contexto nuevo como se transitan esos cambios vos que sabés sobre las empresas familiares se confían en los hijos o cuesta está buenísima la pregunta alejandra porque es una de las principales problemáticas en las cuales nosotros trabajamos con las empresas familiares y fíjate que en la entrevista primero que hicieron ustedes a Hit habló de los chicos de Coworking hablaron de que la crisis está siendo un catalizador bueno hoy en las empresas familiares esto también es un catalizador ¿para qué? para la permeabilidad del fundador o la fundadora en el traspaso generacional te cuento por qué me están llamando hoy los dueños de pymes y me dicen varias cosas primero el fundador como está en grupo de riesgo y está en cuarentena está encerrado unos están diciendo al final la vida era otra cosa no tengo por qué estar 12 horas en la empresa así que esto me está gustando tal vez incluso hay gente que me dice quiero vender la empresa o quiero ya dejársela hasta mis hijos e irme otro caso me dicen cuando se levante la cuarentena quiero volver de manera distinta la verdad que puedo trabajar tal vez tres veces por semana en la empresa y dos veces por semana de casa por lo tanto ahí están diciendo cómo le delego a mis hijos y lo otro también que los dueños de pymes que a veces nos pensamos superman que ninguna bala nos va a tocar de hecho suelen decir ellos muy orgullosos a mí no me entran balas yo no conozco ningún ser humano en la tierra que no le entren balas pero este temor del tema del coronavirus los hace pensar y decir pucha si me pasa algo qué pasa con la empresa que nunca se las termina de delegar a los hijos esos son los fundadores y por otro lado los hijos que me están llamando que me dicen tenemos a los viejos en cuarentena estamos nosotros manejando la cosa este es el momento aprovechémoslo ni hablar de la parte de digitalización que todos los negocios han cambiado entonces esto es una oportunidad es un catalizador hoy está más permeable no existe ningún dueño de empresas familiares en la Argentina hoy que no haya mejorado la permeabilidad respecto a la sucesión respecto a hace tres meses atrás algo modificó así que los hijos que nos estén escuchando las segundas generaciones o las generaciones entrantes muchachos aprovechémoslo esto sí o sea que se viene una transición más acelerada que si no hubiera habido pandemia eso es lo que querés comentar es todo un tema el tema de la transición en las empresas familiares hay varios puntos sensibles pero ese es uno obviamente el fundador o el pater familia que no quiere soltar eso es tal cual Carlos pasa siempre de hecho es muy típico que a veces el fundador dice cosas como no, no yo el año que viene quiero alargar y vos sabés que es mentira él se miente a sí mismo también pero lo que sí te quiero comentar es algo así como obviamente que en todos los libros que hablan de empresa familiar y la bibliografía y los especialistas hablan que la principal responsabilidad del traspaso generacional es verdad que están los fundadores y eso yo lo comparto lo que sí yo siempre le digo a los hijos y lo digo también como hijo y como tercera generación yo digo siempre los hijos nos tenemos que preguntar cada tanto estoy acá porque quiero si la respuesta es no y te tenés que ir y encontrar tu propio camino afuera de la empresa ahora si la respuesta es sí bancate al viejo bancate a la vieja son así son las reglas del juego metete a los codazos quiero decir no puede ser que nos quedemos nosotros en víctima Carlos no hay nada más frustrante que entrevistarte con un pibe que es segunda generación un pibe no que ya tiene ponerle 50 años y que lo ves que no se pudo desarrollar profesionalmente que trabaja con el viejo y te dice y mi viejo nunca me largó y te da cuenta que ya viene el hijo es el próximo el hijo de él el nieto del fundador es el próximo que va a dirigir digo eso no nos podemos permitir entonces digo para mí los fundadores no son villanos son lo que son y tenemos que nosotros como hijos tomar nuestras propias decisiones no quedarnos en si no me largó si no me dejó si no me delegó los hijos nos tenemos que empoderar y desde ya que tenemos herramientas es mentira que no las hay aunque sean el fundador o la fundadora más complicado que yo conozco miles de casos todos conocemos tenemos casos cercanos de hecho hay una serie que está bien sobre un conglomerado muy particular porque es conglomerado de medios pero y no es una pyme pero está la serie de Succession que ahí se ven todas las miserias realmente y se ve un fundador o el que hizo grande la empresa que bueno maneja todos los hilos no confía en ninguno de sus hijos es recomendable es muy buena esa serie ha ganado varios premios pero viene bien al caso porque me hiciste acordar cuando decías esto de bueno del fundador que a veces le cuesta alargar y la responsabilidad de los hijos también de estar preparados y de buscarse el lugar ellos mismos ahora ¿qué otro de estos puntos sensibles vos marcarías en las empresas familiares? Martín no yo creo que la principal función que tenemos los hijos es encontrar maneras de cómo empoderarnos dentro de la empresa y te quiero dar por ejemplo un ejemplo yo tengo hijos que me dicen no, no sabés lo que es mi viejo es sumamente complicado y vos lo ves a viejo y es verdad que es un tipo difícil como el que está describiendo en este momento de esta serie ahora yo lo que les digo es hay todo fundador de empresas los dueños de pymes más y medianas empresas más robustos que hay todos todo empresario tiene un empleado que hace un año que lo quiere echar por alguna razón y no lo echó o que estuvo tres años para echarlo todo empresario tiene entre ceja en ceja un empleado que no lo echó ahora ¿por qué no lo echó? y porque ese tipo se empoderó se inquistó quién sabe no de la manera más santa pero se inquistó entonces ya sea por la indemnización que le tiene que pagar por la información que maneja porque maneja el cliente más importante porque es el único que entiende el sistema por dentro ese tipo se empoderó entonces yo le digo a los hijos si un empleado se empoderó vos que sos de la familia que conoces el tarón de Aquiles del viejo que tenés a tu mamá o distintos puentes para llegarle de manera déxito ¿cómo no te vas a empoderar? ya que tenemos herramientas el tema es que las tenemos que ver y las tenemos que buscar nosotros las tenemos que buscar y las tenemos que encontrar y creo que el tema de empoderarse los hijos es fundamental y a veces es verdad que también Carlos te quiero hacer claro a veces le proponemos cada pavada por no decir otra cosa a los viejos que claro el dueño de la pyme como que la ventana de atención que tiene es un tiempo muy acotado una vez fui a ver al dueño de la pyme una distribuidora de herramientas y tenía en el escritorio dos relojes de arena uno chiquito y uno grande lo miro y le digo yo ya sé para qué es eso a ver digo depende quién se senta le pones el reloj de arena ¿no? y se mataba de la risa claro los empleados cuando se sentaban el tipo le ponía el reloj de arena y el empleado tenía ese tiempo para llamarle la atención y que le diera pelota ¿ok? yo lo digo así es exagerado pero yo también si la gente que trabaja conmigo no tengo un reloj de arena en el escritorio pero saben que mi tiempo de atención también es acotado entonces tenemos que ser inteligentes cómo a los fundadores les planteamos las cosas y qué temas son los que les planteamos para que den los pasos que a nosotros nos interesan ¿no? Sí suelen ser como decíamos al principio ¿no? suelen ser longevas hace poco salió un estudio de un medio que no era local pero salió de las empresas más antiguas de cada continente y había dado más o menos el promedio de que si querías que fuera longeva tu empresa pusieras o una cervecería una cervecera o la banca que te metías en la banca en Europa era muy claramente así después se iba dando bueno acá en América tanto América del Norte como Central y del Sur se daba la banca y no tanto cerveza pero sí alcohol ¿tenés algún dato sobre eso sobre el particular o por lo menos algo que puedas contarnos de la Argentina cuáles son acá las más nuevas no mirá desde ya que hay bueno vos justamente escuché que ustedes tienen arco no de auspiciantes hay empresas muy longevas en Argentina pero incluso si hablamos más de empresas chicas o medianas tengo un montón de casos que son empresas de más de 80 años ¿viste? una cosa que es impresionante entonces lo que digo es lo que me parece importante lo que vos estás diciendo primero romper el mito que la empresa familiar tiene mayor mortandad que las otras empresas lo cual no es cierto de hecho cualquier empresa que nace hoy con el tiempo se va familiarizando suponete que vos agarrás y decís bueno yo sigo con esto de los programas de radio armás una productora te asociás con alguien y la realidad es que en 30 años esa empresa se tiende a familiarizar y es la forma que tienen las empresas de continuar de hecho si no se familiarizan la empresa se vende y aparte y a veces es mal vendida porque la pyme depende viste del líder y si no hay líder no hay pyme tampoco entonces yo creo que la familiarización es una ventaja desde ya que es un lío viste todas las empresas familiares yo digo cuando nos ven de lejos somos la familia Ingal y cuando uno se acerca somos los locos Adam incluso mi propia familia vos sabés que yo me río mucho vos sabés que cuando yo empecé a trabajar con mi viejo yo trabajé con él hasta los 22 hoy no te voy a contar por qué pero me fui y volví a los 32 después de trabajar en nada que ver en multinacionales el tema de tecnología y cuando volví a los 32 33 años empecé a trabajar empecé a crecer mucho y mi mamá que trabajaba con nosotros se va a morir cuando lo escuché esto por la radio que trabajaba con nosotros en un momento yo terminé siendo el jefe de mi vieja la cuestión que en un momento empieza así yo estoy cansada de esto y un día se fue a los 6 meses me llama mi viejo y me dice si sabés que anda diciendo mamá a la familia a los amigos dice que nosotros la echamos la puxa como que nosotros la echamos si estaba enojada no sé que había pasado después se le fue el enojo pero lo que digo es que la empresa familiar es movimiento y en el movimiento siempre hay fricción en la empresa familiar no podemos decir no vamos a tener fricción lo que podemos ponernos de acuerdo es en cómo limar las asperezas la empresa familiar no puede ser de ninguna manera una fuente de frustraciones hay gente que los está escuchando ustedes que es de empresa familiar no puede ser una fuente de frustraciones la empresa familiar es una fuente de oportunidades y no lo digo desde un lado positivista de que si sucede conviene no lo digo en términos reales y que uno le tienen que encontrar la vuelta bien y también lo que ha sucedido en los últimos tiempos porque lo digital también permitió que por ahí ese traspaso generacional se diera más rápido porque las nuevas generaciones venían con un poco de ventaja respecto de eso entonces era como una puerta que se abría para que el patriarca por llamarlo de alguna manera dijera bueno está bien si este tema que ustedes lo manejan de primera métanse ahí y armen ustedes esto hagan la famosa digitalización de la empresa en aquellos casos que era posible pero también se ha dado que se reparte por ejemplo los tres patas de una empresa no siguen siendo familiar quizá la empresa sigue siendo de capital familiar y el management a lo mejor lo tercerizan ¿eso también sucede o en la Argentina no se está dando tanto? sí, sí eso sucede también ahora una cosa es que la familia pueda delegar el management y la administración por ejemplo poniendo un gerente general pero sí o sí los directores tienen que ser de la familia que son los que están mirando la estrategia ¿ok? a mediano y largo plazo ¿viste? los dueños de las pymes que uno conoce que han sido exitosos la ven venir antes los tipos en su actividad están 5 o 10 años adelantados saben para dónde tienen que ir eso es lo maravilloso que hace bueno entonces lo que yo digo es que los familiares que van a estar como directores algunos de ellos tienen que aprender a manejar eso a entender cuál es la estrategia cuáles son los valores de la empresa de la familia para poder marcarle el camino a un gerente general que eso puede ser también tengo muchísimos casos que se trabaja de esa manera y que son exitosos pero la dirección algunos de los integrantes de la familia tienen que prepararse para ser directores aunque no estén trabajando dentro de la empresa eso es importantísimo Martín y también algo que un poco es un chascarrillo te pido que lo tomes con respeto porque vos sos la tercera generación ya me lo anticipaste pero viste que también había un mito o algo que se decía yo no sé si en todas las ramas de las empresas familiares pero se decía el fundador la hacía grande la disfrutaba la segunda generación y la fundía la tercera eso se dejó de lado fue un mito en algunos casos ocurrió no eso es un mito eso es un mito de la gente que no es de empresa familiar a ver te voy a poner claro la principal dificultad está entre la primera y la segunda generación el traspaso ok ya una empresa que hizo el traspaso de la primera a la segunda tiene un aprendizaje hecho que la tercera ya lo toma ahora lo que pasa que es verdad Carlos que aparecen nuevos problemas vos imaginate había un fundador después la manejaron los hermanos y después la tienen que manejar primo la empresa se convierte en multifamiliar desde ya que tiene mucha más complejidad porque la empresa más grande hay mucha más gente que depende así que hay nuevos desafíos pero la principal dificultad es el paso de la primera a la segunda de la segunda a la tercera quieras o no ya hay una experiencia ya hay una experiencia así que no yo no no lo no lo veo de esa manera pero es verdad que hay nuevos desafíos eso es este eso es concreto hay nuevos desafíos que que no son sencillos en la multifamilia mira algo que nosotros le decimos a las multifamiliares sobre todo he tenido contacto con una empresa que son medianas casi grandes que hemos asesorado nosotros que lo que yo digo es que en las multifamiliares cuando empieza a haber segunda y perdón tercera y hasta cuarta generación a las generaciones entrantes lo que yo digo es que hay que desheredarlas de los rencores y las frustraciones es decir tal vez la segunda o la tercera generación se llevan para el traste se llevan mal este tienen muchos problemas pero la tercera o la cuarta generación este si si viene despojada de esos de esos rencores pueden generar nuevos vínculos nuevos puentes y nuevos acuerdos así que este a mi me apasiona esto a mi me apasiona todo esto de hecho muchas veces me dicen bueno bueno Carlos esto me parece que es fantástico y yo defiendo mucho la empresa familiar ahora que defienda mucho no quiere decir que permita un montón de cosas he tenido situaciones donde le he tenido que decir a un fundador a tu hijo a este hijo lo tenés que sacar y lo tenés que echar y lo tenés que sacar porque si vos no cuidás la armonía familiar y la sustentabilidad del negocio no tenés nada quiero decir vos podés tener la familia más armoniosa pero si mañana no tenés negocio vas a tener otro problema entonces digo primero la sustentabilidad del negocio y apoyado en la armonía familiar porque a mayor armonía familiar hay mayor rentabilidad una vez el tipo me dice sí pero yo conozco una empresa que es muy rentable y se llevan todos mal bueno sería más rentable todavía si se llevaron un poquito mejor o un poquito menos mal sí claro es verdad es como los equipos de fútbol también viste que dice a veces están todos peleados y ganan igual bueno está bien ganarían más fácil si no estuvieran peleados y vivirían mejor y vivirían mejor a veces la pasan mal en las familias a veces la pasan mal y bueno pero viste hay egos hay egos tanto en el fútbol en los deportes como en las familias ocurre también así que esa es la condición humana misma Martín muchísimas gracias muy interesante hablar con vos un abrazo grande bueno que pases muy bien lo que queda del domingo y empieces de la mejor manera la semana dale Carlos Alejandro gracias por llamarme y los escucho siempre así que un abrazo enorme estar con ustedes hoy conversando un abrazo chau chau fue Martín Quirós consultor PYME especialista en empresas familiares lo escuchaste en Somos PYME es radio lo revivís en Somos PYME se punto com si tenés que salir usa tapaboca infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora alarmas comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en manía muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con manía muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Si tenés que salir que solo sea porque es necesario infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno vos ahora te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio Continuamos con el programa con Somos Pymes Radio y queremos contarte ahora que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento y para más información ingresas a www.garantizar.com.ar amigos ¿saben qué es una estación al servicio? es una estación al paso donde podés pasar por las tiendas full recargar energías y seguir es una estación al cuidado con lubriexpertos de YPF Boxes que hacen lubricación y diagnóstico de tu auto es una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app YPF y Servi Club por todo esto y mucho más cada YPF es más que una estación de servicio es una estación al servicio Charly muchas gracias Ale vamos a ir ya al encuentro de Gustavo Schutt es especialista en Exit Planet Advisor ya mismo vamos a comenzar con él de qué se trata esto ¿cómo estás Gustavo? Hola buen día Carlos ¿cómo estás? Muy bien muy bien ¿querés contarnos un poquito así sucintamente de qué se trata? Bueno brevemente es una como una especie de profesión nueva me certifique como Exit Planning Advisor y se trata de ayudar a los dueños de empresa a planificar y ejecutar cómo en algún momento van a hacer una transición de sus empresas y en la medida de lo posible que lo hagan en los modos y en las condiciones que ellos quieran cuando ellos quieran para eso hay que prepararse y cuando digo transición cada uno cada dueño de empresa elegirá cómo y cuándo digamos qué digamos cómo le gustaría hacerla y qué y esto significa puede ser venta a un comprador estratégico venta a socios venta a sus empleados una transición familiar no sé incluir un fondo de inversión liquidar la empresa pero en definitiva hay algún momento por algún motivo que uno como dueño quiere hacer este tipo de transiciones y bueno en el Exit Planning nos ocupamos de que los dueños lo puedan hacer exitosamente bien clarísimo clarísimo y qué qué tips o cuáles son las principales cosas que vos aconsejás cuando cuando te vienen con un con una consulta de este tipo mira este el primer concepto este interesante o importante es que los dueños quieren maximizar el valor de sus empresas o deberían querer maximizar el valor con lo cual el trabajo siempre se centra una de las patas es en cómo incrementar el valor de sus empresas y una forma de incrementar el valor de sus empresas es que la empresa no dependa de uno como dueño ese es un punto este súper importante y en realidad hay que hacer que todas las cosas de la empresa sean transferibles eso significa transferibles la propiedad que los procesos sean transferibles que la gente que está trabajando digamos que la empresa sea una maquinita que funciona y en la medida de lo posible si hago bien el trabajo como dueño con los años la pude hacer crecer y hacer que funcione solita con independencia mía con independencia de lo posible que no dependa de nada y eso va a agregarle valor a la empresa bien y te consultan empresas de todo tipo ¿no? tanto mítel pymes pymes empresas grandes en general más empresas pymes medianas obviamente todas las empresas con las que trabajo está el dueño presente bien y la mayor reticencia supongo que vos en ese momento quizá te va con una consulta para hacer determinada transición o cambio y vos le aconsejas no, mirá lo que te conviene es vender ¿eso suele suceder? ¿cómo lo reciben? ¿tenés que convencerlos? no, mirá en general una de las patitas del trabajo es trabajar con los objetivos personales y trabajando con los objetivos personales profundizando ahí surgen las alternativas que a cada uno le gustaría después hay que contrastar lo que a cada uno le gustaría con las posibilidades que tenés en la empresa con lo que hiciste o lo que tenés que hacer y los tiempos hay veces que me pasa con dueños con los que trabajo que me dicen mira, la verdad me gustaría salir de mi empresa en un año bueno, mirá pero para salir y me gustaría venderlo a un comprador estratégico para maximizar el precio y está bien pero vos ves lo que pasa en la empresa y te encontrás con algunas cosas que hacen que en un año no puedas hacer el trabajo que tenés que hacer para que esté bien preparado y entonces bueno, ahí viene la conversación con el dueño y decirle mirá no vas a maximizar el precio tanto como querés si es que somos exitosos vendiéndola no sé si sabés pero vender una empresa en general es muy difícil en el mundo este es un número una estadística en el mundo de cada 100 empresas que salen a la venta ¿sabés cuántas realmente se pueden vender? ¿cuántas? entre 10 y 20% o sea es muy difícil vender una empresa aunque esté tomada la decisión Gustavo aunque esté tomada la decisión solo se venden de las que salen a la venta entre un 10 y un 20% ¿y pero eso se da por qué? ¿por reticencias o cosas malas hechas mal hechas perdón desde parte de los dueños de esa empresa o por qué los posibles compradores no aparecen o quieren pagar menos u otra cosa? se da por una se da por tal cual como estás diciendo se da por una combinación de factores por eso una parte del trabajo es que es interesante yo trabajo con los dueños en ayudarlos a que ellos sepan cómo se evalúa su compañía su empresa cuánto vale pero que vos como dueño sepas y cómo moves ese valor uno de los principales motivos de caída de transacciones es que los dueños tienden a pensar que sus empresas valen muchísimo más que lo que valen y entonces cuando reciben un ofrecimiento o salís a la venta decís no por este precio ni por casualidad bueno uno de los trabajos importantes y las estadísticas muestran este número que te estoy diciendo que digamos es ser conscientes de cuánto vale tu empresa de tener por lo menos un rango de valor y saber qué es lo que vale otro de los motivos de fuerte de caída de transacciones muchas veces cuando uno tiene empresas bien preparadas recibe que es muy lindo esa sorpresa de recibir un ofrecimiento de compra inesperado hay alguien que por algún motivo te necesita que en general es porque o tenés una tecnología o tenés clientes o estás trabajando en zonas geográficas que el otro no está y te necesita y es una empresa en general más grande y te hace un ofrecimiento de compra y muchas veces se caen ¿por qué? porque las empresas no están preparadas porque quien está haciendo el ofrecimiento en una de esas y tengo experiencias inclusive obviamente en Argentina es una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos por ejemplo y no va a poder comprar nunca una empresa argentina que trabaja con sistemas informales y bueno muchas veces se caen operaciones porque la empresa no está preparada y bueno así hay distintos motivos que hacen que se van este número a que sea entre un 10 y un 20% como antes te decía de éxito en las ventas y bueno y que sea muy difícil vender la empresa por eso hay que trabajar y estar preparado y tener la empresa preparada bien ahí está el trabajo justamente tuyo ¿no? Sí no solamente mío sino un equipo porque es trabajar con muchos frentes o sea la verdad que la empresa para tenerla bien preparada hacer que dependa menos del dueño o de los dueños que sea escalable que tenga en la medida de lo posible que tenga un modelo de negocios con ingresos recurrentes y sustentables que tenga una estrategia de crecimiento no sé que los sistemas y procesos sean buenos y los controles que tenga un buen equipo gerencial una buena cultura que no dependa de pocos clientes que tenga diversidad de clientes y de productos y de servicios y de sectores a los que atiende bueno mira todas las cosas que te nombré con lo cual hay que trabajar en general con varios con un equipo de especialistas y hay que encontrar en qué cosas trabajar para que la empresa esté bien preparada y yo siempre le digo a mis le digo a los dueños mira aunque no la vayas a vender hace de cuenta hace todo el trabajo como que tenerla preparada siempre para la venta y vos vas a tener la empresa lo mejor que la podés tener y bueno para mí es una excelente forma de estar en forma buen consejo ese espero que te hagan caso Gustavo muchísimas gracias muy interesante todo lo que contás te mandamos un abrazo no de nada un abrazo fue Gustavo Schutt especialista en Exit Planet Advisor lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com si tenés que salir usa tapaboca informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sador el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos si tenés que salir que sólo sea porque es necesario infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo Bueno Charly ya estamos casi casi en los últimos minutos del programa pero sabes que quiero compartirte algo antes de que vayamos a la gran historia del día porque mirá que interesante Garantizar está liderando el financiamiento PYME en el mercado de capitales vos sabes que las obligaciones negociables simples continúan ganando terreno en el financiamiento de las PYME y le permiten a cada empresa acceder a créditos con montos y plazos que son específicos Bueno la mitad de las operaciones que se realizaron con ese instrumento fue llevada a cabo gracias al respaldo de Garantizar y se convirtió así en la sociedad de garantía recíproca con más avales de este tipo de operaciones es decir Garantizar llevó a cabo el 50% de las operaciones realizadas en el mercado de capitales y colocó avales por más de 40 millones de pesos con plazos de 48 meses ¿Escuchaste eso? impresionante Charly Impresionante Ale sí, sí, sí muy bien por garantizar Sí y además déjame sumar esto que digamos con esta herramienta lo que hacen es que ayudan a todas las PYME de todos los sectores para que se financien tanto a largo plazo o al plazo que ellos elijan porque todo es a medida de sus necesidades es decir accedes al crédito además tenés la posibilidad de elegir la moneda plazo de emisión amortización y periodo de pago de interés así que felicitamos a garantizar que está liderando este financiamiento PYME en el mercado de capitales Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ahora sí ya es momento de escuchar la historia del Cóndor Manzoni Vamos directamente Ale a viajar dentro del país Vamos a la banda Santiago del Estero Allí el 19 de julio de 1953 nació nuestro personaje de hoy un tal René Orlando Hozeman que sería popularmente conocido como el loco o el hueso cuando tenía cuatro años se mudó a Buenos Aires junto con sus padres y cuatro hermanos desde muy chico tuvo que gambetear la pobreza René amó el fútbol desde que empezó a caminar y ya afintado en una villa del Bajo Belgrano se pasaba horas pegándole a la pelota contra un paredón de izquierda y de derecha de izquierda y de derecha una y otra vez hizo infantiles en excursionistas hasta que no se sabe por qué un día dejó de ir y recién a los 16 años se fue a probar a defensores de Belgrano la contra del excursio lo ficharon en el acto al año ya jugó en primera y ayudó a lograr el ansiado ascenso en 1972 es ahí en ese año cuando lo vieron desde el equipo que lo catapultaría a lo más alto club atlético huracán el globo compró su pase en 1973 y René fue figura explosiva en uno de los campeones más recordados del fútbol argentino el huracán del 73 que gustaba ganaba y goleaba dirigido por un tal César Luis Menotti a quien el loco siempre llamaría mi papá su propio hijo Diego Hozeman me cuenta que ahí le vino todo el combo junto reconocimiento fama dinero y convocatoria para el Mundial 74 en Alemania donde pese al mal desempeño del seleccionado nacional él sobresalió por su habilidad y le metió un golazo a Italia entrando por izquierda y suspendido en el aire su nivel era tan superlativo que se le perdonaba todo Ale que no se cuidara que entrenara poco que se escapara de las concentraciones y sobre todo se le perdonaba que se entregara a la bebida una adicción que arrastraba desde hacía años su hijo nuevamente me cuenta que después de su bautismo un domingo de 1975 el loco Hozeman llegó al partido contra River medio borracho los técnicos se miraron y el capitán a ver si lo ponían o no pero era un crack y terminaron poniéndolo así así en curda como me dice el hijo le hizo un golazo al pato Fichol había delanteros Ale que ni sobrios le hacían un gol al pato en ese campeonato del 75 que River sería campeón después de 18 años bueno el loco Hozeman se lo hizo mamado un golazo con eso empata Huracán faltando tres minutos en el estadio de Huracán un ídolo un ídolo dice no podía parar de reírme me tiré al piso y todos me venían a decir que estaba loco yo solamente me reía años después tras jugar unos meses en Sudáfrica el loco se ufanaba de haber aprendido a decir solo tres cosas en inglés one wine one beer and one scotch un vino una cerveza y un whisky así era lo que él pedía pero adentro de la cancha Hozeman era de otro planeta Ale tenía una velocidad fulminante una gambeta endiablada y un disparo preciso con las dos piernas su sello distintivo era el doble caño pasaba la pelota por entre las piernas del defensor y una vez que lo superaba lo hacía de nuevo para el otro lado era increíble a nadie extrañó que ese loco lindo que enloquecía a los defensores con desbordes gambetas y caños fuera convocado para integrar la selección argentina en el mundial 78 así fue como con el 9 en la espalda y bajo la batuta de su papá Menotti el hueso fue campeón del mundo dicen los que saben que está entre los mejores punteros derechos que dio el fútbol argentino los clubes se mataban por tenerlo lo querían Boca y River pero también lo pedían los grandes equipos de Europa era la joya que te garantizaba en un partido goles diversión y espectáculo aquel chico que se pasaba horas pateando solo contra un paredón era ahora la estrella del fútbol argentino su pase valía millones de dólares y su proyección no tenía techo estaba en su mejor momento tocando el cielo con sus gambetas pero siempre hay un pincelazo que te adivina el amago te la saca limpita y arma el contragolpe después del 78 sus excesos con la bebida y el abuso del cigarrillo empezaron a pasarle factura y poco a poco su rendimiento decayó nunca más fue el de sus comienzos y un poco por eso y otro poco porque él decía que iba a extrañar si emigraba jamás se concretó su pase a Europa que habría sido su boleto de salvación económica ya con un nivel muy bajo para lo que se esperaba de él llegó a River en 1981 pero pasó sin pena ni gloria por lo que pronto se fue se fue pagando de a poco en Colo Colo de Chile y en un fugaz paso por Independiente hasta que jugó su último partido en Excursionistas el club del que él era hincha y del que un día se había ido sin que nadie supiera por qué esto fue en 1985 luego de varias caídas por culpa del alcohol dejó la bebida logró dejarla pero en 2017 Ale se le diagnosticó un cáncer en la lengua y murió el 22 de marzo de 2018 se terminó así a los 64 años la vida de uno de los más deslumbrantes delanteros que dio el fútbol argentino René Orlando Housen que fuertes esas historias donde del éxito van directo directo a lo peor de la carrera y mientras contabas pregunto si habrá existido algún personaje similar allá en Cere hubo uno extraordinario más extraordinario que Housen Manale pero por lo malo no por lo bueno estaba el Pimeo Garmendia le decían escombro porque donde estaba molestaba tremendo sí era cortito como viraje de laucha por eso algunos también le decían carpintero pobre porque no tenía ni un metro ojos saltones chuzas pelirrojas siempre despeinadas y orejas puntiagudas era prácticamente un gnomo colorado este personaje amaba el fútbol al igual que Housen Manale pero había dos cosas que se interponían entre su deseo y la realidad la primera no tenía trato de pelota y la segunda era conceptualmente malo porque hay tipos que no son hábiles con la pelota pero saben pararse en la cancha abren espacios se llevan marcas te liberan pican al vacío este no al contrario se ubicaba mal cerraba espacios te duplicaba la marca a vos porque a él lo dejaban y se te venían encima no picaba nunca a tiempo era una cosa de locos encima el tipo quería jugar únicamente de 9 y era un desastre era un calvario jugar con él de 9 yo jugué porque al ser tan bajito vos no tenías referencia en el área o sea te largaban sin brújula en el Osteano Atlántico y tenías más referencia que jugando con él de 9 aparte jamás le podías dar la definición de la jugada a él aunque estuviera abajo del arco con lo cual siempre tenías que hacer un enganche de más y jugártela solo jugabas con uno menos era una cosa de loco aparte te forzaba a hacer esos enganches de más ahora era seguidor como perro Zulqui se entrenaba como loco y quería estar metido en cuanto equipete había en Cedé pero pesaba sobre él un extraño maleficio como si estuviera perseguido por la nube negra de la Pantera Rosa nunca podía sumar muchos minutos en los partidos primero porque era matungo y vivía en el banco de suplentes con suerte en el banco de suplentes pero segundo porque había como una especie de designio maligno Ale sobre él en el terreno futbolístico era algo así como el hombre que nunca estuvo ya de chico padeció esa condición cuando el domingo a la mañana íbamos desesperados al Cluos 11 para ver si figurábamos en el pizarrón donde se comunicaba la formación su nombre jamás estaba era más fácil encontrar escrito el nombre de Marilyn Monroe que el de Pimeo Garmendia además si de casualidad había quedado entre los titulares entre los suplentes no entre los titulares era cantado que le tocaba la camiseta número 13 un raro caso de esoterismo siempre la 13 pero su nube negra no se limitaba a los partidos por los puntos el tipo andaba a destiempo en la vida Ale siempre llegaba a la canchita donde nosotros estábamos jugando un picado 10 minutos después de empezado el partido cuando ya nosotros habíamos armado 3 contra 3 4 contra 4 número par si lo metías a él ya te descontrolaba todo así que no lo podías meter y se quedaba sentadito esperando que llegara otro para poder entrar pero en sereno llega nadie si a gata juntás 3 contra 3 imagínate así que el 90% de las veces iba a la casa impecable como había llegado Carburo que no lo quería mucho le gritaba tenés suerte por lo menos te ahorraste el baño primero también buscaba entreverarse en el papi en los veranos pero ahí tampoco podía escapar a su destino un año el padre el viejo Garmendi armó un equipete así que ahí jugaba seguro imagínate con lo justo pero jugaba pero sucedió algo que ni la FIFA podía prever el papi en Seré siempre se había jugado con 5 jugadores al centro y un arquero porque en Seré siempre queremos ser distintos o sea no era fútbol 5 era fútbol 6 pero a partir de ese año la comisión directiva cambió el reglamento no se sabe por qué pasaron a ser 4 al centro y uno al arco adiviná quién fue el quinto que quedó afuera no y fue él fue él el que quedó afuera también ahí ahora así como a René Joseman le llegó su momento en el Mundial 78 e incluso metió un gol contra Perú al Pimeo también le iba a llegar una oportunidad de romper una vez por todas el maleficio que pesaba sobre él y cambiar el destino resulta que los 11 de Seré se jugaban la clasificación Palpetit el torneo corto del que sale el campeón contra defensores de González Moreno venía afilado el equipo pero justo para ese partido se desgarra el 9 titulado y el primer suplente porque Pimeo no era primer suplente era segundo suplente el primer suplente estaba en la cosecha laburando y no podía abandonar porque era semiprofesional el fútbol no podía dejar tu laburo por ir a jugar un partido el domingo así que no quedó otra que meterlo a Pimeo de 9 con los ojos en la mano el técnico hizo algo que ni Carlos Salvador Bilardo hizo armó dos charlas técnicas una con Pimeo y otra sin Pimeo la que armó sin Pimeo nos dijo a nosotros por favor ni se le ocurra darle una pelota a este muchacho lo vamos a poner porque hay que completar con 11 pero tengan cuidado no le tiren pelota que nos agarra a nosotros a contrapierna todo eso después agarró lo agarró solo a Pimeo le hizo la cabeza le dijo vos sos clave hoy por favor corre más que nunca estorba que es lo mejor que haces al 6 la salida y pasa siempre la línea de la pelota cosa de que por lo menos se sacrificara para que Pimeo estaba como loco con un algodoncito embebido del alcohol él hacía así como que era un jugador como que era un crack y así se ponía en el pecho se persignaba entró a la cancha con un hueve gigante que brillaba en la espalda por una vez en su vida iba a cumplir el sueño e iba a romper el maleficio iban 15 minutos y ya Pimeo había metido como 10 piques y la sonrisa estaba de oreja a oreja pero vos sabés y vos sabés Ale que en ese momento el colorado de la era un jugadorazo pero al que se le salía la cadena seguido le pegó una trompada del 6 que le arrancó la cabeza y lo dejó sangrando tirado en el pasto el referí el referí no había visto muy bien la trompada pero sabía que alguien tenía que echar y arrancó para el lugar ya manoteando la tarjeta roja si lo echaban al colorado era de bacle total para nosotros porque era un crack era Hozeman así que en eso Carburo que lo detestaba Pimeo pero que además era vivísimo se le prendió la lamparita se le puso adelante al referí con las manitos así como rezando y le dice no por favor no lo eche al 9 no eche al 9 por favor es lo mejor que tenemos van 15 minutos no lo eche al 9 es lo único que le pido automáticamente el referí miró quien era el 9 el Pimeo Garmendia con un 9 gigante en la espalda roja directa Pimeo no entendía nada si él no le había pegado al 6 y se puso a llorar de la rabia porque no no sabía por qué lo sacaban un escándalo un ataque de enero tuvo que entrar la policía lo sacó ahora como en las tragedias griegas su destino estaba marcado cual Edipo Rey se convirtió nuevamente en una tragedia no podía terminar un partido pero lo peor de todo Ale no fue eso aunque a vos te parezca mentira lo peor fue que a partir de ese día ya no le dijeron más Pimeo ni escombro ¿cómo le dijeron? zapatilla embarrada ¿por qué? porque siempre termina afuera pobre pobre Pimeo se terminó la historia para él y nunca podía terminar un partido era increíble era increíble pobre bueno me encantan las historias nos haces terminar el programa con una sonrisa siempre Charly si te parece despedimos a todo de nuestro equipo que estuvo trabajando para que estemos al aire en la producción general dato la producciones saludamos a Janina Salvador Rodrigo Porto que son el equipo de producción en la producción ejecutiva Rodrigo Cataneo también le agradecemos estuvo en la operación técnica Gerardo Subirana mi nombre es Alejandra Dirázar y quien conduce este programa el señor Carlos Charly Manson muchas gracias Ale y a ustedes queridos amigos les decimos como siempre que los esperamos la semana que viene el domingo con una emisión más de Somos Pymes Radio que tengan un excelente comienzo de semana abrazo para todos gracias